El problema y recordamos hoy con el amigo Minesi, en aquella oportunidad que tuvimos en Vaz, no, en Vaz, niña, ¿dónde que tuvimos? Minesi, ¿dónde está Minesi? Un poquito, no sé, bueno, vas a mi paso por adelante y llegamos tarde. Es impresionante la cantidad de siervos que hay en la ruta, chocamos uno ese día. Y los muchachos acá, allá en el norte, hay mucho capibar, los carpichos que les acercamos. Y este, y nos podríamos sacarle de abajo. Y hoy nos pasó lo mismo, hoy nos chocamos pero cruzamos la vaca, pura guampa, ¿no? Pura guampa la vaca, y los siervos, ¿saben lo que es guampa ustedes, no? Ah, bueno, bueno, ay, mamita querida. Vamos a hacer canciones y hablando de la vida. Canciones de Roberto Carlos, canciones de Julio Iglesias, canciones de Beto Orlando, de los siracundos, en la versión de los fiestejos del norte. Corazán, bien arriba, a ver, 아, no me abres. A sí, cállate, acá, en la versión de Chile, vengan más. A ver, mi chavos. A ver, mi chavos, a ver. El que vino será largo y el deseo devolver Siempre estás en mi mente, siempre querida mujer La será para el resto, el mejor lugar Ay, yo no despegé, ¿quién te quiere recordar? Ay, yo no despegé, ¿quién te quiere recordar? Me voy, me voy, me voy llorando y volveré No sabes cuando algo de mí me voy dejando Me voy, me voy, me voy llorando y volveré No sabes cuando algo de mí me voy dejando Me voy, me voy, me voy llorando y volveré Viva la muerte de mi vida Así Ahora sí No me hable, no me hable No me hable, no me hable No me hable, no me hable, no me hable 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 Pero me hable así No puedes saber que tienes mal Sin querer, como no estoy queriendo No me hable, no me hable